El caso Odebrecht, que surgió de la investigación iniciada en marzo de 2014 a lavanderías y gasolineras utilizadas para lavar dinero de origen ilícito en Brasil, destapó la gran red de corrupción que implicó a empresarios, funcionarios públicos y políticos no solo de ese país sudamericano, sino de toda Latinoamérica. Países como Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Panamá y México fueron involucrados en la compleja red en la que se entregaron recursos millonarios como sobornos para ganar contratos y costear campañas políticas. En México, según revelaron las investigaciones, la empresa estatal Petróleos Mexicanos recibió en 2013 más de 10 millones de dólares por sobornos para ganar contratos de obras públicas. Fue entonces que se inició la investigación contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Responsables de la empresa brasileña Odebrecht señalaron que Emilio Lozoya solicitó y recibió 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012. En marzo de ese mismo año, el funcionario se reunió con Luis Alberto de Meneses, el director superintendente de Odebrecht en México, y pidió que las transferencias bancarias se hicieran a una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Fue entonces que a partir del 20 de abril de 2012 llegarían en cascada 250 mil dólares, luego 495 mil dólares y un día después 505 mil dólares. En 2018, Lozoya Austin interpuso una demanda de amparo contra la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la que se ordenaba hacer las versiones públicas de las investigaciones del caso Odebrecht. El amparo fue concedido. El pasado 9 de abril, una nueva investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló que habría existido otra acción de lavado de dinero en México, esta vez por más de 6 millones de dólares, que habrían llegado al país entre 2009 y 2011. La investigación señaló que Odebrecht utilizó una supuesta empresa fantasma, Blunderbuss Company de México, en Poza Rica, Veracruz, para hacer esta operación. Notimex.